Mexicana hermosa, bandera latina, no te pongas triste, solo mira al cielo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros calmamos el duelo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros calmamos la pena. No te pongas triste, solo mira al cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce dure en ningún suelo. Mexicana hermosa, morena bendita, en tus ojos negros doblo mis apuestas. Hoy tu tierra, amarechita y eterna, ve nacer toda luz en su cueza. Hoy tu tierra, amarechita y eterna, roba besos y da primaveras. No te pongas triste, solo mira al cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce dure en ningún suelo. Mexicana mía, preciosa María, no te olvides nunca, eres poderosa. A tu manto pasión colorida, yo le canto mi copla y mi prosa. A tu manto pasión colorida, yo le canto pa' toda la vida. A tu manto pasión colorida, yo le canto pa' toda la vida. A tu manto pasión colorida, yo le canto pa' toda la vida. A tu manto pasión colorida, yo le canto pa' toda la vida. A tu manto pasión colorida, yo le canto pa' toda la vida. A tu manto pasión colorida, yo le canto pa' toda la vida. Gracias.